... Amables televidentes, uno de los problemas más serios y que está menoscabando la salud y la vida de los jóvenes en el Ecuador es la alta incidencia del consumo de drogas. Como Secretario Técnico de Juventudes, Don Elías Tenorio está presente esta mañana y yo no quiero dejar de abordar este que es un problema muy serio y que nos preocupa a todos en el Ecuador. Yo creo que no hay un solo ecuatoriano que no se le quite el sueño cada vez que ve el caso de una persona sumida en el problema de las drogas no solamente adultos, jóvenes, niños, adolescentes. Elías, qué gusto que nos acompañe. Gracias, Luisa. Buenos días y bienvenidas. Como representante del Gobierno Nacional de los Jóvenes, Secretario Técnico de Juventudes, ¿Cuál es su lectura de esta problemática y qué ha propuesto usted o qué propone para poder ayudar a nuestra juventud a salir de este marasmo que le está costando la vida? Buenos días, muchas gracias. Evidentemente, si me preguntan cuál es la lectura, hay un nivel de preocupación altísimo por estos casos de consumo, pero que no son casos que se han desatado exclusivamente en este periodo de gobierno. Es un tema que venimos arrastrando, que es un tema estructural, que tiene que ver mucho con la condición de las familias, que tiene que ver mucho también con la condición de la sociedad, cómo se ha comportado en estos últimos años. Sin embargo, desde la Secretaría hemos trabajado mucho, sobre todo en zona de frontera. Fíjese en un dato. Por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas y en la provincia de Sucumbía hemos desplegado el programa Formador de Formadores. Es un programa que con jóvenes de algunos centros educativos universitarios hemos querido construir una especie de metodología con la cual ellos forman a otros jóvenes sobre enfermedades de transmisión sexual, consumo de drogas y violencia. con el fin de reducir estas tasas que en esas zonas se han incrementado. ¿Qué resultados están dando? ¿Cuánto han disminuido? ¿Cuánto había? ¿Y en qué medida o porcentaje se ha reducido? Bueno, es positivo, es positivo, sobre todo en algunos cantones específicamente. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el cantón San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas y en el cantón Lago Agrio. Ahí pudimos determinar que hay una reducción importante de la violencia como tal, a pesar de que en esta zona de frontera evidentemente ha habido estos grupos desmovilizados también en su momento que generaron estos elementos de conflicto y justamente los jóvenes de ahí han optado por esta situación, sobre todo para construir un proyecto de vida, que creo que es lo que hace falta en los jóvenes ecuatorianos, un proyecto de vida que les permita ubicar su futuro en ese caso. Enhorabuena, Elías, no obstante, hay sectores importantes de la población ecuatoriana que sostienen que precisamente a raíz de que entró en vigencia la tabla de consumo, la famosa tabla, durante el gobierno del Correato, fue precisamente que se disparó el consumo. ¿Usted es partidario? ¿Coincide o no con esa tesis? Lo que yo podría decir sobre este tema es que un rol muy importante que tiene la familia en la sociedad y sobre todo cuando hablamos del consumo de drogas, es evidentemente este proceso de no dejar de hablar con sus hijos, entre padres e hijos. ¿Pero tiene una responsabilidad en la tabla, cree usted? Puede ser, puede ser, pero hay otros factores adicionales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la violencia en los sectores, el tema de inseguridad, el divorcio dentro de la familia, padres no conversan con sus hijos. ¿Usted se da cuenta? ¿La presencia de los microtraficantes? También puede ser un factor, pero insisto, si hay un hogar fortalecido, evidentemente en ese hogar posiblemente se reduzca este mal. Ahora, ¿usted es partidario o no de la derogatoria de la tabla? Si usted hiciera hoy, creo yo, perdóneme, estoy hablando como una ciudadana más, ni siquiera como periodista, y hace una consulta popular, ¿verdad? Yo le aseguro que ganaría la derogatoria. Y no la estoy impulsando ni promoviendo yo, solamente que como madre de familia, ¿a dónde voy? Como soy una persona pública, la gente me dice, Doña Luisa, ¿qué dicen en la asamblea? ¿Van a derogar o no esa tabla? Mi hijo, tengo dos, tres hijos que están en problemas de droga. ¿Usted es partidario o no de que se derogue? Sí, hay una discusión muy importante dentro del gobierno, no solo por la derogación de la tabla, como tal. Ok, pero ¿cuál es la postura del gobierno frente a ese punto? ¿La derogatoria de la tabla o no? Si bien es cierto, no fue propuesta de campaña del presidente Moreno, pero es un problema latente, y que fue bandera de lucha de muchos candidatos en esa época y también ahora. Pero no se olvide una cosa, que el presidente Moreno tuvo muchos diálogos después de haber ganado las elecciones sobre este mismo tema y por supuesto ha estado validando esta propuesta. Habemos muchos miembros del gabinete, creo que la gran mayoría que estamos de acuerdo en esa derogatoria de la tabla. ¿Hacia allá apuntan ustedes? Estamos apuntando hacia eso. Sin embargo, también estamos construyendo todo un ecosistema que permita incluir productiva y económicamente a los jóvenes para acompañar este proceso. Enhorabuena, porque precisamente, y otra de las preocupaciones de los jóvenes, y se lo digo yo, que tengo un hijo de 23 años y que recién hace casi un año pudo conseguir un trabajo, oiga, no hay empleo para los jóvenes. Y uno de los ofrecimientos del gobierno en el Plan Toda una Vida era la creación de 200.000 plazas de trabajo para jóvenes, además de créditos para emprendimientos productivos. De lo que va en este, el gobierno del presidente Lenín Moreno, ¿cuántos de esos ofrecimientos se han cumplido? ¿Cuántos jóvenes tienen trabajo? Bueno, déjeme explicarle que, en primer lugar, tenemos dos programas importantes que generan esto. El primer programa de Empleo Joven y Mi Primer Empleo, que es un programa que lo hemos fundiado como gobierno nacional, en el que se destinará para este último periodo de gobierno alrededor de 200 millones de dólares, y que ya 365 jóvenes ya son beneficiarios de este programa. ¿Apenas 365? Sí, ha sido por un proceso en el que nosotros estamos encontrando empresas que quieran contratar a jóvenes con la mitad del salario básico financiado por el gobierno nacional. Bien. Aprovecho la oportunidad para decir en estas cámaras y en estos micrófonos que es muy importante que las empresas también busquen esta oportunidad para colaborar en la empleabilidad juvenil. Nosotros financiamos la mitad del salario básico. ¿Y qué ganan ellos como empleadores? Nosotros financiamos como gobierno la mitad del salario básico. Ok. Es decir, nosotros financiamos la formación de un joven por un año, con la condición de que se le contrate el siguiente año a este joven. Perfecto. No, no es menos plata, ¿no? O sea, la mitad del salario básico para un joven es muy importante. ¿Qué pasa con el resto de jóvenes? Porque son muchísimos. Así es. Los que andan de empresa en empresa, buscando en el periódico, ¿cuándo se les va a poder atender a ellos esa necesidad? Pero verán, también hay que hablar que los problemas de desempleo son estructurales, ¿no? Y por supuesto que esto invita a fortalecer los ámbitos de inversión privada y también el fortalecimiento de un mecanismo jurídico que dé esas garantías al empresariado como lo hemos hecho desde el gobierno nacional. ¿Cómo no? ¿Se está trabajando en eso? Se está trabajando en eso. Evidentemente falta mucho por hacer, pero creo que hemos incrementado la confianza del empresario para eso. Sin embargo, nosotros desde el gobierno hemos tomado la decisión con el Ministerio del Trabajo y el presidente Moreno de lograr este proceso de empleabilidad juvenil a través del programa de empleo. ¿Tienen cifras o estadísticas de cuál es el total de la población de jóvenes en edad laboral que todavía no se han podido emplear? Cuando recibimos del gobierno nacional estaba en el 10.4% la tasa de desempleo. Actualmente, ¿cuánto está? Estamos en el 8.2% según el INE. ¿Hasta cuándo piensan reducirla hasta que termine el gobierno? Hasta el 7.4%. Esa es la meta del Plan Nacional de Desarrollo. Adicional a eso, el programa Impulso Joven, de lo que hoy en Guayaquil, en el Instituto Tecnológico Bolivariano, vamos a hacer la presentación, no solo de los resultados, sino el lanzamiento de una línea de crédito especial para jóvenes que la hemos construido con el BAN Ecuador, porque Impulso Joven es no solo un crédito de hasta 15 mil dólares con las mejores condiciones para que el joven pueda emprender y genera sus procesos de autoempleo, sino también que es la posibilidad de que nosotros como gobierno le asesoremos, le acompañemos, le hagamos el seguimiento necesario para que se reduzca la tasa de la mortalidad de los emprendimientos juveniles. Hemos visto a nivel nacional que muchos jóvenes han accedido a este programa en las mejores condiciones, pero hacía falta algo más, la posibilidad de acompañar con un fondo de garantías. Hoy día, en el ITB, vamos a lanzar este producto con el Fondo Nacional de Garantías de la CFN, en el cual el joven ya va a ser cubierto hasta en un 80% de su emprendimiento. Es un esfuerzo que hemos hecho como gobierno nacional. ¿Cuántos jóvenes se van a beneficiar? Lo que buscamos es que en este año se benefician alrededor de 5.000 jóvenes, pero desde el anterior año hemos trabajado en la construcción de modelos de negocio con los jóvenes y son más de 1.500 que han recibido ya esta formación. Tomando en consideración que proyectan que sean alrededor de 5.000 los que se beneficien de este tema del impulso joven, ¿cómo acceden? ¿Qué tienen que hacer los interesados? Meterse a la página web de la Secretaría Técnica de Juventudes a www.juventudes.ua.c y también a nuestras redes sociales. Ahí está toda la información, pero es muy importante el registro. Porque con ese registro nosotros les pasamos a un primer paso, que es un curso virtual de hacia dónde emprender, que lo hacemos en los infocentros a nivel nacional. Y de ahí viene todo un proceso de construcción de modelos de negocio. Cuando se culmina ese proceso, ya pasa al proceso de financiamiento. Y esto es para todo el país, para los jóvenes a nivel nacional. Para todo el país, a nivel nacional. No distinguimos si es un joven universitario, si es un joven que no tiene estudios. Aquí beneficiamos a todos los jóvenes que deseen. Bueno, y otro de los problemas, ¿verdad? Soy madre de familia, y siempre me gusta conversar con los jóvenes. Y le digo, hijo, cuando voy a algún centro comercial, o estoy haciendo mis compras, jovencitos de 20, 18, 21 años, ¿tú estudias? No, no puedo estudiar. ¿Y cómo así? No, es que no me alcanza el presupuesto. Pero no he intentado entrar a la universidad pública del Estado. No, intenté, pero no aprobé el examen. Pero entonces, en una universidad particular, no, tampoco pude. Y otros que lo lograron terminan desertando porque no pueden tener el presupuesto para pagar las mensualidades. ¿Qué hacer desde la Secretaría Técnica de Juventudes para apoyar a tantos y tantos jóvenes que quieren prepararse, que quieren estudiar, que quieren tener una profesión, pero no tienen las posibilidades? Bueno, contamos, evidentemente, con el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. Luisa, creo que hay que decirlo, el país debe conocer que hace unos años, perdón, hace el anterior año, tuvimos la posibilidad en la Asamblea Nacional de aprobar esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior donde se equipara el título intermedio de un instituto técnico superior como un título de tercer nivel, lo cual invita a los jóvenes a acceder a las carreras técnicas y tecnológicas. Tal vez falta difusión, parece, porque la gente siempre quiere apuntarle a ser médico, quiere ser abogado. Eso le iba a decir. Las carreras tradicionales. Probablemente las carreras tradicionales liberales que son las que más demanda tienen, pero las carreras técnicas y tecnológicas están a disposición de los ciudadanos y usted sabe, Luisa, que las carreras técnicas y tecnológicas son las que más demanda laboral tienen. Claro. En ese sentido, estamos trabajando con el Ministerio de Educación y con el Cenecit para que desde el próximo periodo lectivo se haga una difusión desde el aula sobre la importancia de este tipo de carreras. Quiero cerrar la entrevista tocando otro tema no menos importante y que si bien es cierto, por la edad no es un problema, de jóvenes. Yo asumo jóvenes a partir de los 16, 17, 18 años en adelante. Pero ya desde ahora se le está truncando toda posibilidad en muchas ocasiones a las niñas, adolescentes que salen embarazadas. El índice es altísimo, es alarmante. Y usted, a lo largo de toda su formación política, también ha trabajado o se ha preocupado por estos jóvenes. Por estas niñas. Imagínese usted, alrededor de, hasta el 2016, 40 niñas cada semana daban a luz en el país de entre 10 y 14 años. ¿Qué hacer con ellos? Primero, hay que decirlo con claridad, este es un tema que lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, sobre todo cuando se aprobó el Plan Familia, que era un plan que desde un plano más de la creencia se atendía este tema del embarazo adolescente porque se buscaba que se prevenga a través de la abstención. Y eso generó todo este boom en el aumento del embarazo adolescente. Somos de los países con más embarazo adolescente en el mundo. Falta de educación. Falta de educación, por eso este cambio en la currícula que el presidente Moreno ha propuesto, no solo con la reapertura de las escuelas rurales, sino en general, el fortalecer la educación de la cívica, de la ética y otros valores. Va a incluir también esto de aquí. Evidentemente, vamos a abrir una mesa de discusión amplia porque también hay sensibilidades al respecto. Usted sabe que hay muchas posiciones en las que muchos ciudadanos no quieren que se dé educación sexual en las escuelas, otros sí, entonces hay esta discusión como tal. Pero lo más importante es que no lo estamos tratando desde la creencia como tal, sino desde la evidencia científica. Y de la realidad. Y de la realidad. Elías, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle y me acojo a sus palabras como un comentario final, amables televidentes, la necesidad de ir a un debate serio de este problema. La alta incidencia de embarazo en adolescentes que desde ya es como una barrera. Se trunca la vida y la posibilidad de crecer y de desarrollarse de estas niñas convirtiéndose en madres a una edad tan tierna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a estar muy pendientes de esas mesas de trabajo y de diálogo. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión.